Ahora le presento la palabra al Presidente de la República de Colombia y a su preferencia, el señor Gustavo Petro Urrego. Gracias, señor Embajador, Presidente del Consejo de Seguridad, Vasily Nevencia. Señores representantes permanentes de los países miembros del Consejo de Seguridad, representante especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia, Carlos Ruiz Macío. Diego Tobar, representante de la alta parte contratante de este acuerdo, las FARC. Subsecretaria General de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Consolidación de la Paz, Elizabeth Fijar. A la población civil, víctima del conflicto armado, que quizás me escucha en este momento, y en general a todas las personas que me acompañan aquí. Quise venir porque en Colombia, en realidad, en primerísimo lugar, no hay mucha claridad de este mecanismo. Se pensaba que aquí se venían los funcionarios del gobierno, sobre todo a una especie de protocolo diplomático, una especie de visita rutinaria al Consejo de Seguridad. Y no se entendió, no se discutió públicamente qué significaban las palabras escritas en la carta del presidente Santos al Secretario General de las Naciones Unidas, donde el Acuerdo de Paz del año 2016 se presenta como una declaración unilateral de Estado. Lo cual significa el compromiso del Estado, que no de cualquier gobierno, a cumplirlo, compromiso hecho ante la humanidad, y que, en mi opinión, adquiere una concepción jurídica vinculante, dicen los abogados. Obligatoria para el país, con sus normas vigentes, o cambiando sus normas vigentes, si es necesario, tal cual dice el acuerdo. El Acuerdo de Paz propone un pacto político nacional, de todas las fuerzas vivas del país, políticas o sociales, para encontrar fórmulas de cambio de normas, si las normas no posibilitan el Acuerdo de Paz. Esto no se había entendido bien, y por eso quise venir hoy más, para mostrarle a la sociedad colombiana el tamaño de compromiso que tenemos. Aquí se ha dicho que hay de nuevo violencia en las zonas donde se hizo el Acuerdo de Paz. Son las mismas, no se ha expandido la violencia en Colombia, se ha concentrado geográficamente cada vez más. No tenemos un conflicto nacional, tenemos conflictos regionales que están en las mismas zonas geográficas por décadas. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Colombia fracasa continuamente? Llevamos dos siglos y medio haciendo guerras entre nosotros mismos por diferentes razones, en contextos mundiales diferentes, y fracasando los procesos de paz en los que nos empeñamos. Colombia tiene decenas de guerras civiles en su historia y decenas de procesos de paz. Sin embargo, la violencia sigue ahí. Si no voy a la historia, sino a la época contemporánea, y quisiéramos hacer un resumen de números, la Comisión de la Verdad, que surge de este Acuerdo de Paz y que presentó su trabajo, es uno de los hechos más importantes de cumplimiento. habla que a partir del 9 de abril de 1948, día que hubo una insurrección popular en Colombia por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser presidente de Colombia, contamos 700 mil muertos asesinados hasta el día de hoy. 700 mil muertos, que al principio lo eran por razones políticas, era un genocidio desatado contra comunidades políticas rurales liberales, años mediados del siglo XX. después fue el producto de la represión del Estado contra la insurgencia armada que surgió del primer conflicto y quiso cambiar el Estado colombiano en la época de la Guerra Fría y más o menos como otros conflictos del mundo. Y ahora, después prácticamente desaldada, con acuerdos de paz, la lucha insurgente, sólo quedan en los campos de Colombia una antigua organización que es el Ejército de Liberación Nacional, con el cual iniciamos diálogos de paz, de nuevo, entramos a una esfera todavía más difusa de la violencia en los mismos terrenos, como aquí ya se ha descrito, que yo le voy a llamar las guerras de la economía ilícita, las guerras de la codicia, pero que no nos dejan tener entonces una paz total, pasar a una era de paz, como la mayoría de los pueblos del mundo. En Colombia se cree que lo normal es la violencia y que la paz es un asunto de extraños, de algo ajeno a la humanidad, una especie incluso de pacto que podrían llamar satánico, endemoniado, comunista, le dicen las extremas derechos en Colombia. La paz se ve como algo revolucionario, mientras la violencia que ha durado durante generaciones acompañándonos se ve como lo normal. La violencia ha crecido la economía ilícita, la codicia se ha apropiado de la violencia, la utiliza como un instrumento, la forma de concentración de capital que hay en Colombia se hace a través de la violencia y la exclusión. Colombia hoy, según la estadística de la OCDE, es el país más desigual del mundo. Es por eso que es violento. Mientras no se construya equidad, que significa construir democracia, esa violencia seguirá reemplazando los acuerdos de paz por cadáveres. Se trata de ver cómo se construye esa equidad. Y de acuerdo a lo que se firmó en el año 2016 que está bajo su cuidado, pues se hizo un esfuerzo quizás el primero después del acuerdo de paz del 91 que cambió la constitución de Colombia por observar uno de los factores de la desigualdad en concreto. Si estamos hablando de la sociedad más desigual del mundo, la desigualdad obviamente se expresa en muchos factores. Desigualdad entre el hombre y la mujer, desigualdad económica entre los que más tienen que son muy pocos y la mayoría de la población económica, desigualdad étnica porque son los indígenas y las poblaciones negras las que quedan en la base de la pirámide de la pobreza, es una exclusión racista, desigualdad cultural, desigualdad de edades, la juventud se considera como paria, incluso ahora siguen encarcelados centenares de jóvenes que quisieron simplemente protestar por su condición a los cuales capturaron por tres mil y de los cuales asesinaron sesenta y de los cuales quedaron ciego decenas porque disparaban directamente a los ojos no hace sino tres o cuatro años. Desigualdad que se ve y este es el punto que quiero en el que quiero concentrarme porque es el que toca el acuerdo del dos mil dieciséis con el territorio Colombia por una realidad geográfica los Andes llegan a la zona tórrida del mundo y se dividen en tres cordilleras y una geografía más difícil que los Balcanes que el Cáucaso muy pocas zonas tienen ese tipo de geografía pero al estar allí genera una enorme diversidad natural genera una enorme diversidad cultural nunca se pudo construir un imperio en esas cordilleras ni indígena ni español y genera entonces una diversidad territorial profunda al ser el país más desigual socialmente del mundo esa desigualdad se localiza en los territorios hay unos ricos y otros muy pobres hay distancias como la que podríamos ver en las zonas más pobres del planeta y zonas muy ricas como los alrededores de este edificio y están en el mismo país pero en territorios diferentes en segregación territorial diferente y es aquí el punto Colombia por tanto no ha podido solucionar su problema de violencia que tiene dos siglos y medio de antigüedad porque no ha podido incluir el territorio dentro de la construcción de una nación común democrática que permita que por encima de las diferencias de color de piel sociales culturales y económicas podamos convivir todos como seres iguales dentro de la misma nación con igual poder que en Colombia no existe por eso la firma de los acuerdos de paz del 2016 la alta parte contratante las FARC que se originó de los campesinos excluidos por la violencia de mediados del siglo XX incluso territorialmente puso una agenda un poco alambicada en mi opinión para incluir el campesinado dentro del desarrollo nacional y las zonas más excluidas del territorio colombiano rurales dentro del desarrollo nacional y la democracia ese es el acuerdo de paz del 2016 no podrán ustedes observar allí una lectura urbana una lectura postmoderna sobre inteligencia artificial o sobre conectividad y fibra óptica etcétera porque aquí se resuelve un problema que surge es de la historia colombiana a partir incluso de la colonia española una historia de esclavitud de feudalismo que aún no hemos podido superar ese es la agenda allí tienen que entonces se le denomina los territorios excluidos de una manera el PDET se habla de unos planes de inclusión de ese territorio excluido con una serie de inversiones el plan de vías el plan de salud el plan de pensiones el plan educativo dentro de esos territorios se encuentra algo que tiene una lógica y que es importante que ustedes analicen lo que ahí llaman el PENIS disculpen las siglas pero esos son los inventos tecnocráticos de un acuerdo de paz el PENIS son las zonas de economías ilícitas dentro de los PDET es decir dentro de los territorios excluidos conclusión en la historia de Colombia por excluir territorios en la sociedad más desigual del mundo estos las poblaciones allí para poder sobrevivir han recurrido parcialmente agarrarse del mercado mundial en su ilicitud ilicitud que decreta un organismo parecido a ustedes en las Naciones Unidas la única forma de vivir de sobrevivir pero esa ilicitud porque no hay contratos no hay cheques no hay una firma no hay un notario que diga este contrato se resuelve así si hay un conflicto se resuelve es con armas y por tanto con violencia el acuerdo de paz del dos mil dieciséis propuso un cambio de las economías ilícitas por lícitas dentro de lo que se llama allí el penís propuso unas soluciones al campesinado que no vivía en las zonas donde estaba la FARC la reforma agraria es decir resolver lo que los españoles produjeron hace dos siglos y medio al traer su estructura feudal de tenencia de la tierra Colombia hay diez millones de campesinos de cincuenta y cinco millones de habitantes pero solo el uno por ciento tiene el noventa por ciento de la tierra fértil y ese uno por ciento ha usado la tierra fértil no para producir comida sino para lavar los activos del narcotráfico y la defiende a sangre y fuego por eso tenemos millones de desplazados centenares de masacres fue lo que quiso resolver el acuerdo de paz del dos mil dieciséis por tanto es un acuerdo para incluir social económica y políticamente la población campesina de Colombia ¿qué ha pasado a la fecha? el acuerdo de paz no produjo un acuerdo nacional no fue posible hacer el pacto nacional del que habla y que se ha colocado ante ustedes como una declaración unilateral de estado un compromiso de Colombia ante la humanidad no ha sido posible porque la población colombiana está dividida literalmente en dos durante todo este siglo una que apuesta a una salida militar al conflicto otra que apuesta a una salida negociada eso tiene otras formas se ha expresado electoralmente el acuerdo de paz firmado con la FARC fue derrotado en un plebiscito por sesenta y cinco mil votos mitad y mitad unos dijeron no por una mayoría de sesenta y cinco mil votos tuvo que rehacerse el siguiente gobierno al del presidente santos que firma este acuerdo como alta parte contratante se eligió bajo la consigna de hacer trizas la paz y se expresó con una mayoría electoral sobre mí que fui el segundo candidato cualquiera que diga que hubo trampas o no lo cierto es que es el hecho político y por tanto en cuatro años se interrumpieron buena parte de los mecanismos de cumplimiento de este acuerdo y ahora salí elegido no por una gran mayoría también por la mitad de la población que esta vez fue mayoría gracias a la juventud de Colombia la excluida y entonces tenemos ante nosotros el acuerdo ha pasado dos años y lo hemos intentado implementar que conclusiones llevo en este momento para traerles a ustedes uno la reforma rural que habla el capítulo primero en realidad fue ignorada de tres millones de hectáreas de cambio de la tenencia de la tierra solo cambiaron diecisiete mil hectáreas mi gobierno lleva ciento ochenta y tres mil importante respecto al anterior pero en tiempos en velocidad significa que estamos muy lejos de las tres millones de hectáreas en cambio de tenencia de la tierra en formalización ni se diga que es titular la tierra el esclarecimiento de la verdad sobre sucesos ocurridos en el conflicto se fragmentó en diversos tribunales los paramilitares van a tribunales de justicia y paz los guerrilleros de la far y los militares van a justicia a la JEP especial para la paz y los verdaderos causantes del conflicto que ordenaron porque se enriquecieron con él están en 17 mil procesos que no avanzan en la justicia ordinaria al fragmentar los procesos incluso sobre el mismo hecho la verdad quedó fragmentada y se debilitó tenemos problemas para que la verdad se esclarezca en la mayor parte de los hechos de violación de derechos fundamentales de los colombianos a través de la violencia la transformación del territorio que es el punto clave del acuerdo de paz hemos hablado reforma agraria transformación del territorio y verdad para la reparación la justicia y yo diría la reconciliación esos tres ejes tienen la primera dificultad la falta de velocidad porque las normas no lo permiten la segunda dificultad la fragmentación de la verdad y la tercera dificultad y es que realmente los gobiernos que han pasado no quisieron priorizar las inversiones públicas en el territorio excluido y todo lo escrito alrededor de los PDs quedó en un porcentaje altamente incumplido ¿por qué? porque la tradición económica de Colombia es invertir sus recursos públicos en las zonas de más alta riqueza por eso somos el país más desigual socialmente del mundo y el acuerdo de paz llevaba un cambio de esa concepción para priorizar los territorios más excluidos en la historia de Colombia en donde llegaron los esclavos a vivir en donde quedaron los indígenas que eran siervos de los españoles y a donde hoy quedaron sus descendientes ese cambio de concepción que obligaba el cumplimiento del acuerdo del 2016 no se ha producido en el país he aquí las dificultades por eso los números si uno los coloca en la cronología del tiempo se quedan atrás como resultados de las propuestas hechas en el acuerdo de paz que proponemos entonces proponemos lo siguiente para acelerar y para cumplir ante la humanidad como estado y como sociedad colombiana tengo que perseverar en la idea de un pacto nacional invitando al liderazgo político social y económico de la mitad de la población que se ha puesto al acuerdo de paz a la paz a la ya firmada y a la que aún queda por hacer eso es fundamental desde el punto de vista político yo no he querido romper completamente los espacios que quedan con lo que hoy llamaríamos nuestra oposición la respetamos hablamos con ella y la invitamos a que hagamos un acuerdo común para el cambio de las normas es aquí el problema no se quiere obviamente un acuerdo nacional pero para no cambiar las normas y si esta es la sociedad más desigual del mundo como no se van a cambiar las normas las que tengan que ver con la construcción de la igualdad hay que construirlas en el acuerdo de paz hay algunas por eso voy a proponerle al congreso de colombia y a las cortes y a la sociedad indudablemente repetir un fast track le llamaron así en inglés en colombia a un método más rápido para aprobar leyes en el congreso de la república ya se hizo pero los proyectos de aquella época gobierno santos tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la farc y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz reforma rural integrada plan de salud plan de vivienda etcétera verdad integral no fragmentada integración del territorio al desarrollo nacional y por eso proponemos estos 10 los consigno aquí puntos que leo modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo priorizando la inversión de los territorios estas palabrejas económicas técnicas tienen que ver con que toda la inversión pública de Colombia está comprometida en los próximos 30 años ahí soy casi una figura decorativa frente al presupuesto en una serie de obras básicamente autopistas de dos carriles y de vuelta que están al lado de las grandes ciudades más ricas de Colombia allí se va la plata luego no podemos financiar la inclusión territorial que es el eje central del acuerdo de paz esto implica un cambio de normas que es lo que proponemos aquí que en el plan de vigencia futura se incluya la financiación completa de la transformación del territorio en lo que tiene que ver con infraestructuras e inversiones públicas dos cambio en la distribución del sistema general de participaciones que permita dirigir recursos a las zonas PDET para financiar sus proyectos de salud de educación y otros es una figura también institucional colombiana de ley que tiene una fórmula para distribuir los recursos nacionales en los municipios general pero que no fue modificada para que se privilegiara lo que el acuerdo decía una serie de zonas geográficas que se denominan municipios PDET hay que hacer esa reforma para que el municipio PDET tenga más que proporcionalmente ellos mismos recursos para su propia inversión social escarcelar al campesinado productor de hoja de coca está escrito en el acuerdo de paz nunca se implementó hay 35 mil campesinos cultivadores cultivadores de hojas de coca presos en las cárceles de Colombia en condiciones brutales de hacinamiento y pérdida de derechos humanos el conjunto de los presos tendrían mejor vida si liberáramos los 35 mil campesinos presos por producir hoja de coca hoja de coca que es simplemente un vegetal pero que ha sido criminalizada en sesiones de instancias de las mismas naciones unidas en lo competente ese es un acuerdo un punto del acuerdo de paz y yo quiero cumplirlo a través de una ley de fast track optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución productiva de economías ilícitas y un camino de labor industrialización el penis que tiene que ver con los cultivos de hoja de coca se convirtió muy neoliberalmente en un programa de transferencias individual te mando a una región región ajena 10 millones de pesos y cambias tu cultivo se hace desde Bogotá fracasó de 90 mil acuerdos con campesinos familias campesinas solo se han cumplido 96 estruendoso fracaso que deriva de la forma como se hizo si nosotros hacemos un plan le voy a llamar la palabra Marshall de inversiones productivas en las zonas donde se produce la mayor parte de la cocaína del mundo la que se vende en estas cuadras alrededor podemos acabar en su mayor parte la oferta de cocaína para el mundo porque el campesino productor de hoja de coca quiere producir cacao y volverlo chocolate quiere producir maíz y volverlo harina quiere pescar y volverlo harina de pescado industrias frigoríficas quiere sembrar árboles y volverlo muebles quiere llevar esos muebles a China y traerlos a Estados Unidos y llevarlos a Europa eso se llama transformar la economía y se hace con capital capital que debe pertenecerle al campesino productor de hoja de coca en forma asociativa lo ordena el acuerdo de paz no se ha hecho y nos proponemos hacerlo dos puntos un punto aquí he tocado que tiene que ver con el mundo la cocaína creación de la figura de conversión de concesión hereditaria familiar en las zonas selváticas de Colombia resulta que por coincidencia climática e histórica las zonas PDET donde están las zonas de economías ilícitas pertenecieron o a la selva amazónica o a la selva más biodiversa del mundo que es la del chocó biogeográfico entre Ecuador y Panamá allí está el 90% del conflicto porque allí está el 90% de la hoja de coca y la minería ilegal y porque allí estuvo el campesino desplazado por la violencia de mediados del siglo XX que llegó armado a defender su vida y que es la base social de lo que fue las FARC aquí hay un segundo punto internacional es la selva es el pulmón que absorbe después de los océanos la mayor cantidad de CO2 del planeta es lo que nos tiene vivos aún mientras Estados Unidos es la mayor chimenea de CO2 de América en el norte nosotros somos la mayor esponja de absorción de CO2 en el sur luego el conflicto armado colombiano atraviesa dos problemas contemporáneos las drogas del mundo que consume el mundo y la crisis climática nosotros podemos hacer que ese campesinado productor de hoja de coca y esas formaciones armadas y esa sociedad allí puedan ayudar a que deje de ser productora de cocaína y pueda ayudar a que sea más absorvedora de CO2 del mundo una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de la tierra la ley actual no lo prohíbe lo remite a los jueces y los jueces demoran décadas resolviendo el que una hacienda fértil pero improductiva pueda ser entregada al campesinado luego ese mecanismo hace que las 3 millones de hectáreas se vuelvan 13 mil en el pasado gobierno o 180 mil en el presente y en perspectiva duraríamos 50 años en cumplir el acuerdo de paz que la FARC y el estado determinaron para 10 los campesinos de hoy morirían de viejos antes de tener tierra esa ha sido la forma como se ha impedido hacer una reforma agraria moderna sobre la tierra de Colombia y por eso la tierra sigue fértil sigue improductiva 15 millones de hectáreas construida en una tenencia feudal y con un beneficiario no el único central los grandes narcotraficantes del país que hacen de la tierra una caja de ahorros modificar las normas por tanto se vuelve fundamental un sistema único de verdad justicia reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto paramilitares terceros civiles militares guerrilleros y dice el acuerdo de paz de la far incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto la única manera de desarmar todos los espíritus que unos dejan las armas para que otros las cojan y poder producir un desarme generalizado en las zonas de conflicto del país y finalmente ampliar el plazo de implementación del acuerdo por siete años más y las zonas PDEF del país incluso incluyendo las áreas de pobreza de las grandes ciudades de Colombia estas son medidas de ley no están determinadas por el presidente tampoco por la far tienen que ser medidas del estado para ser aprobadas tendrían que ser parte de un pacto nacional que es lo que no se ha podido producir desde el dos mil dieciséis en un procedimiento fast track nos llevaría a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado lo vamos a presentar pues a la sociedad colombiana y al congreso pero quisiéramos dejarla aquí refrendada ante ustedes como parte de la declaración unilateral de estado que se firmó con la alta parte contratante de la FARC yo me reuní con ellos hace una semana en el palacio de Nariño donde es la sede del gobierno y termino y me disculpan básicamente exhortándolos como parte de las Naciones Unidas a una toma de decisiones si yo coloco el valor de lo que representa la reforma agraria le sumo lo que representa la inclusión del territorio excluido de Colombia y le sumo lo que representaría un sistema único de verdad reparación justicia y reconciliación tengo una cifra que digamos en dólares yo lo tengo en pesos ciento sesenta doscientos billones de pesos eso me da unos cincuenta mil no sé si me hacen las cifras aquí cincuenta mil millones de dólares en español que en inglés dicen billones cincuenta millones de dólares que Colombia no tiene es más no tiene porque estoy precisamente al frente de una situación económica mundial y local nos sobreendeudamos para cumplir tareas del COVID mal o bien hechas debió ser una emisión de dinero fue un endeudamiento endeudamiento express con el FMI pagadero a dos años que es este año y el año entrante que me hace subir la deuda de setenta ciento doce billones se hundieron varias propuestas de reforma tributaria los sectores más adinerados de Colombia son reacios a tributar más y entonces estamos literalmente ahorcados financieramente ¿cómo se puede cumplir el acuerdo de paz si hay un ahorcamiento presupuestal del gobierno colombiano? aquí viene mi propuesta hacia ustedes que no es solicitar colaboración país por país no funciona la plata se va en cursos no tiene eficacia y aquí tenemos que tener eficacia yo creo que es potenciando la capacidad financiera del estado colombiano no necesitamos regalos y veo dos métodos que se han propuesto desde el gobierno colombiano que serían claves si se destinan a los tres ejes del acuerdo de paz del dos mil dieciséis la reforma agraria la inclusión territorial y el sistema único de verdad justicia y reparación uno que nos quiten el riesgo en el endeudamiento de colombia decía ahora porque se utiliza la figura del bloqueo económico para derrotar rivales eso tumba las economías de un país la empobreza de inmediato porque se utilizó al contrario planes marchal para construir economías aliadas europa posguerra corea posguerra y porque colombia que hace un esfuerzo de paz de esta dimensión que puede enseñarle al mundo en tantos aspectos en las drogas en la justicia transicional en el levantamiento de minas en la reconciliación en el encuentro entre combatientes en el en la reconstrucción como ser libre del combatiente etcétera porque no tiene un espacio de reconstrucción económica si necesita economía y dinero para solucionar los problemas que ocasiona la violencia y cuando estos problemas van de frente a problemas del mundo como las drogas cocaína y como la crisis climática selvas no habría que un trato mutuo mucho más honorable digno y contundente la paz de colombia acaba la cocaína en el mundo por lo menos durante un tiempo mientras el mercado no sustituye el oferente o los consumidores no sustituyen las drogas como sucede en estados unidos y la paz de colombia salva el tercer pulmón de estabilidad climática del mundo necesitamos financiarla con nuestros propios recursos colombianos hemos entregado siete mil millones de dólares en split en riesgo por encima de la tasa de interés de mercado pagando nuestra deuda ¿por qué? ¿acaso no es más inseguro un país que emite CO2 que el que lo absorbe para la vida humana? ¿qué tipo de teoría mercantil es la que se ha impuesto sobre la vida que hace que Colombia tenga que pagar su deuda al 8 y 9 por ciento de interés en dólares y Estados Unidos a la tasa de mercado? si es allá donde se emite puedo hablar también de China no tengo aquí un sectarismo de la geopolítica pero ¿por qué Colombia que es el que absorbe y es el que tiene que financiar la paz y es el que a través de esa paz puede lograr estabilidades climáticas mayores y estabilidades sociales mayores si miramos el impacto de la paz en el mercado de las drogas y en la química de la atmósfera en términos de CO2 propuesta que dejo porque se puede equiparar a cambiar deuda colombiana por acción climática quitar el riesgo en el endeudamiento colombiano pagamos a la tasa de interés del mercado no hay problema pero esa diferencial de dinero va hacia el proceso de paz y en segundo lugar hacemos acción climática porque el proceso de paz por la zona geográfica donde se localiza selva amazónica selva del chocobio geográfico preserva la selva y el pulmón de la humanidad estas dos medidas serían las que podríamos colocar en la mesa de colaboración con el mundo para que se pueda realmente viabilizar en el tiempo modo y lugar el acuerdo de paz firmado en el dos mil dieciséis entre las altas partes contratantes del estado de colombia y la farca y que nos serviría además para acabar el ruido de los fusiles de las nuevas organizaciones que a partir de las economías ilícitas que no fueron reemplazadas del territorio que no fue incluido empiezan a sonar de nuevo en colombia trayéndonos quizás otra era de paz cuando toda colombia lo que quiere es una era de paz una era de guerra o una era de paz gracias muy amable señor presidente por haberme escuchado gracias por haberme Entonces aquí tenemos gracias a todos por haber venido. Le damos las gracias al presidente Petro por haber venido, al señor Tobar también por estar aquí. Presidente Petro, primero quiero darle las gracias por haber venido aquí al Consejo de Seguridad de la ONU. Nosotros le damos la bienvenida a su proceso de paz, le damos la bienvenida para una paz sustancial en su país. Nosotros le damos las gracias por su informe y por esa propuesta que nos ha traído acá. Ya sabemos que este es un proceso que requiere el trabajo de toda la sociedad y ese esfuerzo acelerado para lograr la paz en su país. Nosotros estamos ahorrando las acciones para que Colombia pueda tener un buen proceso de paz. Nosotros le damos la bienvenida a ese esfuerzo que están haciendo ustedes en Colombia y somos conscientes de todas las amenazas y todas las amenazas y toda esa violencia que hay en el Cauca y todas esas áreas que están separadas del sistema colombiano y estamos apuntándole que haya defensas de los derechos humanos en Colombia, en las sociedades. Nosotros llamamos a Colombia para que logren un buen proceso de paz y que lleven a todos esos perpetradores de violencia ante la justicia y que puedan desmantelar esos grupos armados ilegales. La participación de la sociedad civil y le damos la bienvenida al ELN que hagan un buen proceso de paz pero también le decimos al ELN que dejen la práctica del secuestro. Nosotros notamos y queremos decirles que hay muchas entidades que están pendientes de hacerse al fuego y queremos que conviertan esa guerra en un proceso de paz y en conversación en debatir los temas y queremos que el gobierno colombiano haga un proceso de paz largo y duradero. Muchas gracias muchas gracias gracias y Gracias.